Hola mis amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores, es decir, soy sacerdote de la Comunidad de los Dominicos. Hoy vamos a hablar sobre el tamaño de nuestra fe. Y la pregunta que tengo para ti el día de hoy es, ¿de qué tamaño es tu fe? Y te voy a decir cuál es la medida correcta. ¿Sabes dónde está la tierra? ¿Sabes dónde está el cielo? Pues la medida correcta de la fe es los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Así funciona la fe. Necesitamos pies en la tierra porque nuestra fe no es una fantasía, no es una historieta, no es una fábula. Si abrimos la Biblia, encontramos que el mensaje de la fe se dirige a seres humanos concretos, con sus ingratitudes, con sus necesidades, con sus dificultades, con su cansancio. Por ejemplo, hay un pasaje muy hermoso en los evangelios de un hombre que tenía a su hijo muy enfermo y además poseído de un demonio. Y este hombre conoce a Jesucristo y quiere tener fe en Jesucristo, pero le cuesta trabajo. Y entonces Jesús lo exhorta sobre su fe y él responde, yo creo Señor, pero ayuda a mi poca fe. Esto significa que las personas que encontramos en las historias de la Biblia no son seres humanos fantásticos que llevan una vida de ficción o de novela. Son seres humanos como nosotros, que han tenido dificultades como las nuestras. Son personas que, como este hombre de la historia del Evangelio, han sentido muchas veces que las fuerzas se les acaban y han sentido que necesitan del auxilio de Dios para seguir creyendo. Y eso es tener la fe con los pies en la tierra. También es tener pies en la tierra el recordar que todo lo que nosotros creemos tiene siempre, o debe tener siempre, una repercusión en la manera como hablamos, en la manera como obramos, en la manera como descansamos o reímos. Mira, la fe no debe ser, no puede ser únicamente un rinconcito de nuestra agenda. La fe ha de ser como esa atmósfera que llena todo dentro de nuestra semana, dentro de nuestro día y nuestra noche. Y por eso somos advertidos en el Evangelio que es necesario que nuestra fe llegue a la acción concreta en favor del hermano que sufre. ¿Te acuerdas de aquello del Evangelio según San Mateo? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Es un escándalo muy grande que en un país como Colombia haya tantas y tantas personas que se dicen católicas y sin embargo persistan tantas injusticias. ¿Seguro que no podemos hacer nada por mejorar la condición de tantos hermanos? Si tú eres un empresario de éxito, si tú eres una persona que tiene posibilidades y tiene medios, ¿qué te quiere decir el Señor? ¿A qué te llama tu fe? Por eso nuestra fe tiene que tener muy bien puestos los pies en la tierra. Pero la mirada tiene que estar en el cielo y el corazón también tiene que estar en el cielo. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y una de las interpretaciones de ese cielo es, más allá de los imperios e intereses de esta tierra, es necesario que recuerdes cada mañana que tú perteneces a la raza de los cielos, que amor de cielo fue quien te hizo ser lo que tú eres.